Una babilla roba la tranquilidad de familias del barrio Novalito. Según vecinos de este caño, el animal, que es de gran tamaño, ha atacado a mascotas en el sector y ahora temen por niños que juegan en los alrededores de este caño. La verdad estamos preocupados por este animal, ya que ha hecho bastantes ataques a animalitos, se está comiendo las iguanas del sector, a mi perro lo agredió y estamos bastante preocupados. Sale a tomar el sol tipo 2, 3 de la tarde y atacó a mi perrito, ya se ha comido como 3 iguanas y los pollos, los animalitos, los pajaritos cuando llegan ahí, entonces ella sale y les tira. Estamos preocupados con el problema de esa babilla porque así como cogió ese perrito, se ha comido las iguanas, se sube a las casas, se mete entre las casas y puede morder un niño o una persona adulta. Asegura que han hecho llamados a autoridades ambientales, pero el animal no ha sido retirado de este entorno. Hace un mes ya nosotros hemos llamado a la policía, la policía viene y como no está por fuera, entonces no se la han llevado. Así que por favor lleguen a llevársela antes que llegue algo grave, que pase alguna tragedia con algún niño y que una limpieza, que el medio ambiente haga una limpieza en este caño, como pueden ver, está bastante montado o una pronta canalización. Que por favor se pongan la mano en el corazón y que vean que hay niños que están corriendo peligros con eso. Ellos vinieron, la policía vino el día que la vecina los llamó y no la cogieron porque ella estaba afuera. Entonces, que colaboren. De nuevo vecinos de este caño en el barrio Novalito hacen el llamado a autoridades ambientales para proteger la integridad de quienes habitan la zona. Novalito. 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 Gracias por ver el video.